Imagen del pibe Mesa, el centro que va, busca balfar, un desvío, Tula! Gol! Generó por derecha el centro, ahí viene el córner, qué buen cabezazo de Tula, abajo inatajable para el arquero, le sale un cabezazo fortísimo al jugador de San Lorenzo, inatajable para cualquier arquero, por supuesto, para Ibáñez, y San Lorenzo gana el partido 1 a 0. Sigali, Carranza, Carranza quiere, Carranza va, Rojas Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del topo! Apareció el mago, sigue el mago, Maguito Ramírez! Ahí está el pase de Carranza, domina la pelota, toca al medio y define de zurda ese buen jugador que habíamos elogiado, que es Ramírez. Uno a uno, San Lorenzo y Godoy Cruz, un descuido de San Lorenzo. Godoy jugó la última parte del primer tiempo muy floja, pero en una muy buena sesión de Carranza. La peinaba Salinas, la controla Carranza, había falta que el árbitro no sanciona y la salida de Pereira, de Torres, perdió con Rojas, recupera Carranza, esa mete para Ramírez, a ver qué hace Ramírez! ¡Gol! ¡El autor del gol! ¡Qué precio alto la distracción de los jugadores de San Lorenzo y este remate, cuando la mano del arquero Alvil parecía que podía detener la pelota, pica, y se mete contra el palo izquierdo! Una muy buena definición de Ramírez para esta victoria de Godoy Cruz sobre San Lorenzo, en la casa de San Lorenzo. Saibotinelli, la pelota viene corta para el burrito Rivero! ¡Gol! 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 De San Lorenzo, empatado de Cruz 2, a Lorenzo Dalmagro 2, el burrito Rivero, el autor del gol. Ahí está el arquero que no llega, ese remate sorpresivo, todos esperaban el centro. Ibáñez no pudo detener la trayectoria de la pelota, el grito grande de Rivero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!